Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Soy Alejandro Orozco y este es el pronóstico del tiempo para toda la región. Este es el escenario que tenemos hacia las próximas horas aquí en el sur de Nevada. Ya no tenemos factores que nos traigan cambios significativos. Entonces, bueno, pues va a empezar a subir un poquito la temperatura en los próximos días. ¿En qué medida? Bueno, pues vámonos a los números, a lo que tenemos para este jueves. Le comento que en Boulder vamos a ver el termómetro marcando los 85 grados. Henderson espera los 87 aquí en Las Vegas. Va a amanecer en los 64. Tendremos algo de viento alrededor del día con velocidades que no superan los 10 millas por hora y la temperatura máxima va a estar en los 85. Luego ya vamos a ir en aumento y ve usted para la próxima semana. Pues fácil, va a estar alcanzando el termómetro los 95, así que desde ahorita prepárese. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil.